¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí en una emisión más de Algarabía TV, muy contentos porque vamos a hablar, sí de censura como nos contó Fernando al inicio, pero también vamos a hablar un poco de cine y el doblaje, porque a unos nos gusta el cine en su idioma original y otros lo prefieren doblado y oír a Clint Eastwood decir cosas como... La prefieren doblada la película. Ajá, y pronunciando, ¿no? Pero en fin, la prefieren doblada. Entonces, pues aquí este tema se nos ocurrió, bueno, lo sacamos de una vieja Algarabía que fue del Tarot. Pero tiene un, sí, tiene un dossier de la España franquista. De la España franquista, entonces ahí... De la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española. Y entonces, en este número 143, incluimos, porque era una práctica muy común en la España franquista, lo del doblaje. Y de ahí viene la censura, por eso, es decir, pues era de cine o de censura, es de las dos cosas. Y después, pues también podemos platicar así al final un poquito del doblaje en México que nos hace que la televisión sea entrañable para algunos. Esto es difícil encontrarlo en físico. Pero digital a tener. Pero pueden encontrarla, ¿no? Pero quedan algunos ejemplares, eso sí averigüé, y quedan algunos, pocos, pero quedan, si está en una serie de libros, seguro hay. Entonces acudan a Algarabía Shop, al Centro Histórico, en la calle de Isabela Católica número 30, dentro de Downtown, segundo piso, suban. Y ahí van a encontrar esta revista y van a encontrar muchas cosas más, como estas tazas. Van a poder viajar en el tiempo, está PR, hay mil cosas. No, cosas padrísimas. En www.algarabía.com. Ahí digital. Pues empieza, yo creo que vamos a empezar contando el origen de esto de la censura y el doblaje, que es ese artículo de Pilar que está en esta revista, que es, la verdad, es súper interesante y aparte lo cuentas bien divertido. No, no, bueno, yo lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿tú qué ibas a decir? No, 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 iba a darte pie para decir que los fascismos, los extremos políticos llegan a hacer cosas increíblemente inverosímiles para adoctrinar a la gente y para que se vuelvan borregos. Y entonces los pobres españoles, ahorita nos va a contar Pilar, pues hasta la fecha siguen con esa bonita tradición. Pues ya se acostumbraron, ya prefieren el cine doblado. Un primo mío que es español, le digo, oye, pero ¿por qué te gustan las películas dobladas al español? Y dice, porque no puedo leer y ver la película al mismo tiempo. Bueno, es interesante pensar que esos regímenes absolutistas, regímenes, ya sean de derecho o de izquierda, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Hitler, Mussolini y Franco, que Franco no participó en la guerra, pero también estaba Hirohito en Japón. Esos cuatro países no hablan ninguna otra lengua que no sea su lengua natal, porque todo estaba doblado. Bueno, ahora los japoneses quizás hablen más inglés. No, es que tú dices que los españoles, digo que los españoles ni su lengua. Bueno, ni su lengua natal. Dicen que los españoles tienen la violación patriótica de pronunciar mal todas las lenguas comenzando por la propia. La propia, exacto. Entonces, el asunto es que tú vas a Alemania y dices, seguramente aquí alguien va a hablar inglés, como sucede en Ámsterdam, como sucede en Suecia, como sucede en otros países donde mucha gente habla inglés. Y en Alemania nadie habla inglés porque todo el cine, todo el cine hasta el día de hoy lo siguen doblando. Igual en Japón, igual en Italia, en Italia hablan italiano porque todo Mussolini decidió hacer esto. Y Franco lo mismo, Franco censuró. Y lo que hizo con el cine doblado es, voy a decir lo que me dé la gana. Antes de entrar al punto de cómo lo hizo, estos regímenes, como también le pasaba a Eva Perón y al peronismo, ellos censuraban a la prensa, decían lo que tenía que decir la prensa, lo que no tenía que decir. Los libros del texto de los niños tenían que decir ciertas cosas del peronismo. Aquí no era tan distinto. Y aquí, bueno, pues aquí también vemos héroes creados de la nada o héroes no creados de la nada a partir de las historias que nos han contado. Pero por lo menos al tener, yo me acuerdo cuando era chica cuando decía, take the drugs, y abajo decía, trae la mercancía. O sea, no ponían droga, ponían mercancía. No, hoy en día ya hay más libertad en eso. Pero por lo menos lo oíamos en el idioma original, aunque en el texto no fuera la palabra tal cual, habías oído perfectamente la palabra tal cual. Entonces, si tenías una noción del inglés, pues ya. A mí me parece que la industria mexicana del cine era tan popular, tan rentable en esas épocas, los treintas y cuarentas y cincuentas, que al régimen no se le ocurrió censurar, ¿no? Bueno, no, yo creo que no necesitábamos censurar. Una. Dos, hubo esta libertad siempre de cine y de todo el instituto de poder tener las películas en su idioma original. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me parece una falta de respeto como lingüista, una falta de respeto total ver una película en una lengua que no sea. Es una falta de respeto con el director, es una falta de respeto con los actores, es una falta de respeto con el guión, es una falta de respeto con el idioma en sí mismo, con la lengua en sí misma. O sea, yo una película doblada, y Fernando cada vez que digo doblada me voltea a ver con el albur en la mano, pero una película doblada no la veo. O sea, no hay manera, o sea, no hay manera que la vea, aunque, aunque obviamente si está en japonés y la tienen que ver doblada, menos, porque prefiero oír el sonido, o sea, yo parásitos, no hablo coreano, ¿no? Claro, pero con subtítulos, ¿no? Puede ser en español o en inglés, ¿no? Sí, exactamente, pero con subtítulos, exactamente. Yo a las películas que les pongo subtítulos son a las españolas. Yo a las españolas porque no les entiendo nada. No les entiendo nada. ¿Mujeres al borde de un ataque de celos al bóvaro? Lo tienes que poner con subtítulos porque si no, no entiendes. No le entiendes nada. Ahorita lo voy a explicar a fondo. Bueno, pues nos vamos entonces a dónde ahorita. Al dato juvenil con Monse y luego ya empezamos a contar los casos. Diseccionados. Muy, muy buenos. Muy jugoso. Cuando se trata de aficionados, pensamos en estadios llenos de gente que apoya y aplaude a su equipo favorito. Por eso, la palabra aficionado viene del latín afeccionis, afección, que se relaciona con el afecto, el gusto y la admiración. Parecido es la palabra fan, abreviatura del inglés fanatic, que viene del latín fanum, templo, y después fanaticus, servidor del templo. Por eso, los fans son los seguidores de algo o alguien que defienden con gran intensidad sus creencias, gustos y opiniones en su propio reino o fandom. ¿Qué prefieres, aficionado o fan? Pues esto de doblar las películas o hacer doblaje al español se volvió tan popular en España que hoy en día hay un sindicato importantísimo de actores de doblaje y la gente está acostumbradísima, está acostumbradísima a ver a Mel Gibson hablar español o a Clint Eastwood. Es que me acordé justamente de Clint Eastwood, que en una de estas vaqueras... El bueno y el mal y el feo. Sí, fue en el examen particular. Sí. Empieza a desnudar a una chava, empiezan a hacer el amor y él va recorriendo el cuerpo de la mujer y llega hasta los pies y le empieza a acariciar los pies y la película doblada por español le dice cosquillitas, cosquillitas. Ay, bueno, yo vi una del rey Arturo y entonces era Lancerote, Lancerote y Ginebra y entonces dice ¿Quiénes son estos? Ya no entendía yo la historia porque yo pensando en Lancerote y Ginebra. Bueno, mira, los españoles llegan a unos niveles tan absurdos que para un español... No estamos en contra de los españoles. Ginebra, no, 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 no estoy en contra del doblaje español y de castellanizar las cosas a su libre albedrío, porque Wichilopoze acabó siendo Churubusco, ya lo habíamos platicado varias veces, pero eso ya hablaremos en un momento. Que Ginebra, para nosotros son tres cosas de diferentes idiomas. Es gin, el gin que no se llama Ginebra, se llama gin y que viene del inglés que originalmente viene del escocés gin, que es la, digamos, la sustancia hecha de negro. Exactamente. Esa es lo que iba a ir. Dos, Ginebra, la esposa del rey Arturo que se llama Ginebra, o no sé cómo le dijeran en ese entonces, en inglés antiguo, y la ciudad de Ginebra, o sea, francés, inglés y inglés antiguo o irlandés, en tres palabras que para nosotros es Ginebra. Sí, sí, sí. Entonces eso está mal, porque entonces no hay una distinción entre una cosa y otra. Es decir, escribir México con J está mal, porque México escribe con X, es una falta de respeto al idioma. A lo mejor en algunos otros idiomas, pues cambia la lectura de México porque es japonés o es ruso o lo que sea, pero el mismo idioma y que lo escriban con J. Exactamente. J sí, ya. Sí, porque en francés es un mexique, ¿no? Sí. Le Mexique. Le Mexique. Ajá, sí. Le Mexique. Le Mexique. Y Mexicó, la ciudad de Mexicón. Ajá. Entonces, bueno, les cuento que ha llegado a tal nivel que les digo que ahora es imposible quitar ese sindicato y esta canción. Pero Franco, pues se aprovechaba de ese tipo de cosas y hizo cosas con películas que todos conocemos. Por ejemplo, la película de Casablanca. Todos conocemos. De todos los jean joints del mundo tenías que caer en el mío, dice Humphrey Bogart cuando va a entrar a Ingrid Bergman. Acuérdense de la película. Se trata de este amorío que habían tenido ellos en París. Siempre les quedará París. Se encuentran en Casablanca. Gran película. Una película que yo puedo ver y ver y volver a ver. Y Played Against Sam llega a ella y le dice que toque la canción. Toque la canción de You Must Remember This. Él le dice que no. Pero sí, tócala y hasta que sale Humphrey Bogart y se encuentran. Bueno, resulta que él dice que él había, porque él era obviamente de la resistencia, él vivía. De hecho, ese es el tema de la película. Es resistencia a NASA. Entonces, que él había luchado en los años 30, justamente cuando la conocí allá en París, en la resistencia de los republicanos en la Guerra Civil Española. Bueno, pues eso lo cambian y le ponen que no podía ponerlo. Por supuesto, que no lo iba a admitir de ninguna manera y lo mandan a pelear al ejército austriaco. A austriaco, imagínate. Exacto. Nada que ver. Pero eso no es todo. Y no altera tanto, al final de cuentas, porque nada más se supone que es un pequeño recuerdo. Pero no, es que alteran la historia y la lógica. La historia porque resulta que ella... Llega con el cuate, que es su amante, y dice que es su esposo. Que es su hermano. Que es su hermano. Entonces, pues, luego están en la cama juntos, pero claro, cortaban, porque cortaban, editaban. ¿Se acuerdan de Chinema Paradiso, donde todos los besos están cortados y al final... Ajá, le ponían un cartoncito. Y al final se ven todos los besos juntos, porque él los había recortado y los había unido. No, editar viene de cortar, y se cortaba el filme y entonces cortaban esas partes. Todo un arte, todo un arte. Bueno, cuando nos vemos en la cama, pues entonces ya pasó de ser adulterio a ser incesto. Es esto, ya es lo más absurdo, ¿no? Y para quitarle un pecado, se caen en uno peor. Exactamente. Pero llegaban hasta cambiar los, lo dice en el artículo, los carteles de las películas. Ah, bueno, sí. O sea, le quitaban escotos, alargaban faldas. La gata sobre el tejado de zinc de Elizabeth Taylor se llama La Mujer de Sobre el Tejado o algo así, para no llamarle la gata sobre el tejado de zinc, porque tenía como este rollo sexual. El tejado caliente. El tejado caliente. Lo que querían era obitir, la película tiene... Sí, hay algo ahí y todo cambian. Y una cosa súper interesante es en Mogambo, que también sale Bergman, ella, el marido, es herido por un tigre, pero aquí lo matan. Ajá. Para que pueda tener al amante fácil. Ajá, para que sea viuda y no... Y no sea adultera. Y eso es parte de la trama, pero también podríamos hablar de títulos. Ajá. Pero antes de llegar a ti, tú lo déjame decirte de otra de trama, porque de tramas hay unas que de verdad dices no lo puede ser. Pero yo creo que primero oímos a Arturo. Vamos a tener que oír a Arturo el dato científico. Ah, bueno. Y tus taquitos de lengua. Y el taquito de lengua que ya has hecho uno ahorita, entonces va a ser otro. Ahorita me he hecho otro. Y regresamos. El mundo es un lugar tan inmenso, pero que realmente no ocupamos todos los rincones. Resulta que la isla Miguingo, de apenas 2.000 metros cuadrados de superficie, ubicada en medio del lago Victoria, en Kenia, es la que tiene la mayor densidad poblacional, 65.500 personas por kilómetro cuadrado. La mayoría de las personas se trata de pescadores que puede visitar una farmacia, cuatro pubs y unos cuantos burdeles. Por otro lado, en las islas Lofoten, Noruega, se encuentra el pueblo con el nombre más corto del mundo, O, que en realidad se escribe una A acentuada con anillo, como el símbolo del Armstrong. Además de frío, también encontrarás más pescadores y un estadio de fútbol a las orillas del Océano Ártico para echar la reta. Pues ya lo decía yo, los españoles cambiaron muchísimas palabras de las lenguas indígenas a su propia fonética o lo que ellos entendían. La más famosa, como les decía, es Churubusco, porque era huichilopochtli, huichilobos, luego le dijeron ellos. Y yo no sé cómo acabó en Churubusco, de verdad no entiendo ese desarrollo a Churubusco. Pues cómo me suena, pues así me suena, así me suena y así me suena. Pero otra que es impactante es Cuauhnahuac, cuando le dijeron cómo se llama este valle, le dijeron a Hernán Cortés. Hernán Cortés, acuérdense que tiene el Palacio Cortés en Cuernavaca. ¿Cómo se llama Cuauhnahuac? Pues a mí me suena Cuernavaca, Cuernavaca y se quedó Cuernavaca. Y así les puedo decir a muchísimas más, sobre todo una que me saca un poco ronchas, que es Yucatán. Yucatán, resulta que ellos llegaron ahí a la península, Grijalva, llega ahí y dice cómo se llama aquí. Y el que habla maya le dice Taktatán, es decir, no te entiendo, no sé qué me estás diciendo. Y él dice que ha dicho Yucatán y se ha quedado Yucatán. Así nos pasa cuando no sucede. Hablaba yo de los títulos de las películas españolas, ahorita les voy a contar uno buenísimo, pero tú me decías que antes de los títulos... Sí, queríamos contar el de Acte Triunfo, Victoria y yo, que nos reíamos, porque es ese... Y también Ingrid Bergman, qué bárbara, la agarraron contra ella. Contra ella. Una sueca tan guapa mujer, mamá de Isabela Rossellini, gran mujer, me parece bellísima, con Charles Boyer, y llegan y le preguntan, ellos son amantes, entonces llegan y le preguntan que si son esposos, y ella dice no, pero entonces de su boca sale un castillo sí. Desde la película la estás viendo negarlo y dice... Sí, sí somos, sí somos, sí somos, sí somos, sí somos. No, es que había una película, lo leí, nunca había la película, pero lo leí en un reportaje, es una niña que está sola en su casa. Ajá. Y entonces, algo así como el niño este que quieren robar el McCulley Culkin, algo parecido, pero ella hace formas y sombras y todo para... Y apaga y prende luces. Pero sí, pero no es de risa, es de risa. Ajá, sí. No, 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 para que los que están afuera crean que hay más gente. Que hay más gente. Pero eso no lo sabe... El público. El público. El espectador. El espectador. Ajá. No lo sabe tampoco que la niña está... Haciendo todo eso. Haciendo todo eso. Y el título de la película es la niña que vivía sola. Bueno, Thelma y Luis es un final inesperado, que me parece que es grotesco. Es grotesco. Y qué me dicen... Oye, ¿por qué no dejarle el nombre de esas mujeres? Se llama Thelma y Luis. Some like it hot. Ajá. Es decir, a algunos les gusta caliente. Ajá. No, en español se llama Una Eva y dos Adanes en México. En México. Muy buena película. Una Eva y dos Adanes que tampoco hace mucho sentido, pero en España se llama Con Faldas y a lo Loco. Con Faldas y a lo Loco. Ahora, pero una película que ya quiero ver y no la he visto, que es Oppenheimer, que dicen que es una gran, gran, gran película de Christopher Nolan. ¿Cómo creen que se llamó en España? Se está llamando y ya la estrenaron. ¿Cómo? ¿Le cambiaron el... No se llama Oppenheimer. No. Échenle. No, ni idea. El Bombas. El Bombas. El Bombas. El Bombas no era un amigo del Peralvillo, el que salía en... Pues en este caso es un amigo de Instagram. Exactamente. El Bombas. El Bombas. Veanlo, veanlo y está. Y ya lo vi, ya lo vi, ya está. Entonces, sí cambian los títulos de películas así como les da la nada. Pero es que ya que te cambien el... Porque a final de cuentas, por ejemplo, leemos libros traducidos, que es otra historia y que siempre las cosas en su lenguaje original es delicioso. A mí es lo que me gusta de la literatura, lo que puedes hacer con el texto. Entonces, leerlo traducido, pues el que lo traduce nunca va a ser igual que el original y el que dobla nunca va a ser igual que el original. Pero la verdad es que sí, yo quería llegar y no saltarnos, de niños también, los niños... Es que ahí sí que se justifica porque es animado. O sea, no hay una persona de verdad, es un actor. No, si un niño de cinco años a lo mejor no sabe... Hay animaciones y tropicalizaciones que son muchísimo mejores en español o ya dobladas. O que no les hubieran hecho sentido a los niños de esa época. Por ejemplo, Don Gatte y su pandilla, fue una... Es una temporada nada más porque no tuvo éxito en Estados Unidos porque eran los personajes muy sosos y el español entre el yucateco. De voz de Nesquera, tartamudo. La voz de Benito. La voz de Benito. Es una joya. El Tata matura. Y el Tata se echa... Él hacía dos. No, pero... Porque Julio... Aquí está atrás a Cucho. Este es un chiste que cuenta, que Fernando siempre lo cuenta. Bueno, este... Aquí... Cucho está cantando ya. Cucho está cantando en fa. Cucho viene a dar su amor a mi moza, que es todo un primor. Exactamente. Eso es español en español. Y la que tú siempre cuentas, ¿no? Dice... Él no fue a la escuela, Cucho. Y dice, sí que fui, Don Gato. El kinder no... El kinder no cuenta. En Estados Unidos, este... Cucho era... Tejano. Tejano. Era como de... Ajano. Y aquí dijeron, pues, yucateco. Como de... Como de West Texas. Yucateco era lo más divertido. O sea, pero aparte... Luego yo una vez vi el Conde Pátula. No, no. El Conde Pátula no tiene abuela. Y cuando Gabriel estaba chiquito... Yo me acuerdo que estaba atendido en la cama. Y estaba oyendo a este... La nana, ves, que siempre tenía su brazo de cabestrillo. Este... Dice una tontería. Dice, ay, nana, ¿por qué de todas las nanas, de todos los castillos, tenías que ser la mía? Y yo me lo había dicho. Que viene, que viene de... Y desde Casablanca, justamente, ¿por qué de todos los bares de todo el mundo tuviste que estar al mío? Patul de lasco. ¿Te acuerdas? En lugar de Raúl Velasco, Patul de lasco. No, es buenísimo. Ese tipo de cosas me parecen una joya. No, bueno. Y obviamente vimos mil cosas. O sea, Batman no hubiera sido Batman si no lo hubiéramos doblado. Ajá, santos, santas cosas Batman. Pero eso ya no se justifica en un mundo con internet. No se justifica así. No vean películas dobladas, muchachos. Si les gusta doblada, pues ya hay ustedes. El problema de ustedes. Fernando va a hablar de su... Me quedé... Me quedé... Me quedé babiando un poco. Qué maco. El costo de la vida en Estados Unidos es el 1900 en dólares. Cinturón de cuero, 19 centavos. Revólver de siete tiros, un dólar veinticinco. Bolsa de cocodrilo, cinco dolarucos. Bicicleta, veinte. Y gran piano de cola, ciento veinticinco. Ay, qué maravilla. Pero para tener ciento veinticinco dólares... Dólares era una cosa imposible. Tenías que bajar a una mina a recoger oro. A recoger oro, a hacer guasto de la historia. Esto fue el doblaje. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.